Hola, ¿qué tal? Quisiera mostraros la calabaza se llama Courgette Musque de la Provence aquí en La France, en la Francia Esta calabaza yo las he cogido hasta de 19 kilos y no en mi jardín, cuando vivía antiguamente en un apartamento que tenía un jardín muy pequeñito y las plantaba en macetas y he llegado a coger de 19 kilos son bastante buenas, muy rojas por dentro y bueno, estas se siembran en marzo, abril y en mayo este tipo de calabaza pues mira, esta ya, este año ya calucan con la cual las voy a gastar todas esta simiente la compré pues quizás hace dos años que la compré y bueno, he estado durante dos años sembrando y me han salido siempre, siempre así que vamos al lío pues bien, aquí tengo dos recipientes y aquí tengo las simientes realmente, como podéis ver son bastante grandes quiere decir que las calabazas son también muy grandes ¿veis? son calabazas bastante bastante hermosas esta, como veis, es simiente ya está seca o sea, seca no, mentira, perdón seca, de tan seca que está, se ha roto ¿veis? está defectuosa se ha secado igual demasiado o por el secado digo yo que esto seguramente no germine como siempre digo hay que sembrar un poco más de la cuenta porque no todas siempre salen ¿de acuerdo? pues bien a veces pasa que cuando cuando se ponen a secar las simientes pues depende como las sequemos hay algunas que encogen demasiado se encoge la simiente y se estropea y esto me ha pasado a mí muchas veces cuando he puesto a secar simientes ahora os enseñaré porque tengo un montón tengo una caja ahí con un montón de simientes que yo lo guardo todo todo cada vez que me encuentro una simiente la guardo sea de lo que sea luego las tiro en una maceta que tengo por ahí y también las tiro y luego me salen me salen cosas como me están saliendo ahora una calabaza ahora me está saliendo una calabaza también tiré hace poco un hueso de una clementina y creo que también me está saliendo bien ya lo tenemos ¿veis? la tierra y ahora pues no sé voy a ponerlas más grandes una voy a poner tres dos y tres mirad con esto es suficiente no hace falta enterrarlas más para arriba uno dos y tres ya está bueno estas las dejo tampoco es plan de plantar demasiado y ahora voy a regarlo que quede bastante bastante húmedo para que la simiente para que la simiente se abra lo más rápido posible germine como he prensado la tierra pues le cuesta más chupar el agua ahí que quede bien calada de agua y bueno esto lo voy a poner junto con lo demás que tengo a germinar como veis ya las he puesto con el nombre de cada cosa de lo que es en el recipiente así que lo voy a poner a germinar y ahora os quiero mostrar esta bueno aparte de otras cajas que tengo mirad aquí tengo mi semillero y estos son simientes que bueno que voy guardando lo tengo todo bien con su nombrecito puesto en cada sobre y aquí también en servilletas tengo simiente y tal así que yo lo guardo todo pues venga gente chao